¡Norma Piña! ¡Norma Piña! Excremento con 60 mil infecciones se llama. No se llama Norma Piña, ni ministra. Es excremento. ¡Eres una violentadora alcahueta! En realidad, de verdad, son caníbales. ¡Eres una... ¡Sátrapa! ¡Se chingas a tu madre, Norma Piña! ¡Norma Piña, Norma Piña, ya te vi, ya te vi! ¡Chingas a tu madre, chingas a tu madre! ¡Tú y el PRI, tú y el PRI! ¡Norma Piña, Norma Piña! ¿Dónde vas, dónde vas? ¡Chingas a tu madre, chingas a tu madre! ¡Tú y el PAN, tú y el PAN! ¡Está bien el PRD! Buenas noches. Son ya 12 días de plantón y de insultos y agresiones afuera de la Suprema Corte de Justicia. 12 días en que el grito del pueblo ha sido esencialmente uno. Uno. Norma Piña, ¡chingas a tu madre! ¿Es lo mismo libertad de manifestación que libertad para agredir? ¿Es lo mismo libertad de expresión que libertad para insultar? ¡Gracias!